Muy buenas a todos gente, aquí el santo Sí, ya sé lo que estáis pensando ¿Soy un polvorón? No ¿Soy humano? Bueno, bueno Es que, a ver Este... Esta marca la vi yo Hace tiempo Pero ya no me acordaba De que existía Y la vi el otro día Que... Traje una cesta Y quería sacarla Aquí en este vídeo Bueno, a ver Quería hablar De lo que voy a hacer Para después De año nuevo Y esas cosas A ver Para empezar He terminado De subir la guía La primera guía de Gothic 3 Mago de fuego Mago de agua Sí La primera guía de Gothic 3 en español Increíble Sí, pero voy a seguir Voy a hacer exactamente igual Que hice con Gothic 1 y 2 Voy a hacerme todas las cofradías Voy a adelantar Que la próxima La próxima será Gothic 3 Paladín Y... Quiero preguntaros algo Que es que no sé yo Si subirlo O no subirlo Tengo aquí El Gothic 3 Forsaken Gods Y... No sé Mi... Pregunta es Si queréis Que... Suba guía de este Aunque bueno No me lo conozco tan bien Como el normal Pero bueno Ya tendré tiempo para Jugarlo y aprenderlo Si queréis hacer guía Claro Por eso os pregunto Si queréis que haga guía O no Y bueno Ahora Cambiendo Después del Gothic ¿Qué subiré? Pues quiero Ya las tengo subidas Aunque no están comentadas Como las de Gothic 3 Las tengo subidas Guías de Ryzen Las quiero repetir otra vez Porque... No sé Las de la Orden Las de la Inquisición No... No me convenciono del todo La del Don Bueno Esas... Sí Es la única que me salió Bastante bien Y... Vale Luego ¿Qué más tenemos? Veamos Voy a subir Más vídeos De GTA De explosiones Uno nuevo Y... Voy a hacer Otro también Pero... Juntando Las mejores escenas De todas las recopilaciones Que haya subido hasta ahora Solo las mejores Bueno Esto para Los amantes De las explosiones ¿Qué más? Sí También tengo pensado Subir Con Mi compañero Neo Warman Vídeos del ABBA Alliance of Valiant Arms Que bueno Para los que no lo conozcáis Es un Es un Call of Duty Pero Online Es totalmente Online Si no tienes internet Pues no puedes jugar Eh... Lo único Que... Si queréis jugarlo Yo os advierto Que está Lleno Pero lleno Llenísimo Repleto de hackers Que son unos hijos De perra Y que utiliza Pues trucos Vida infinita Munición infinita Yo rara vez Los consigo ganar Es muy difícil Los puede ganar Bueno Los que no hayan activado El truco De vida infinita Claro Los otros Pues no hay manera Y bueno Eh... Creo que hasta aquí Lo que voy a subir Después del fin de año Y bueno Ahora Un chistecito Para finalizar ¿En qué se parece El almendro Y Terminator? ¿En qué siempre vuelve? Bueno Bueno gente Hasta aquí Este vídeo Aquí me despido Y nada Feliz Navidad A todos Y feliz año nuevo Suscribiros A mi canal Si os gusta Lo que veis por aquí Ya me está entrando El ataque de risa Otra vez Porque si no lo hacéis Tengo yo aquí Cosas guardaditas Que no me importaría usar Estos ya Bueno Los he usado Antes Para los que se han negado Suscribes a mi canal Así que Quedáis advertidos No Es coño Hombre Estos me los encontré una vez Por el campo Están Vacíos Y esta Es de Airsoft Bueno Aquí me despido ya Y Nos dejamos ya De tonterías Bueno Eso gente Que si os gusta Mi canal Suscribiros Y compartirlo Por ahí Y Bueno Un saludo a todos Y Espero que Esperéis con impaciencia Estos vídeos También tengo Preparadas Unas sorpresas Para más adelante Seguro que A A más de uno Le puede gustar Bueno Voy a despedirme Ya Pero Volveré